Hola, soy la maestra Carolina Centeno Roldán, responsable del área de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género de la DIGE, que es parte de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre qué hemos sentido, seguido y cómo hemos sido alumnas de diferentes programas de la UAP, desde las licenciaturas y posgrados, y cómo este trabajo nos ha transformado en nuestra vida diaria y nos permite crear una cultura libre de violencia y discriminación. Iniciamos, debate desde la academia. Hola, hoy nos acompaña la licenciada Victoria Daniniza, Contreras Borisloba. Ella es parte de los proyectos de retribución social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y quisiera que nos platicara un poco quién es ella. Adelante. Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda vez que estoy en este maravilloso programa que nos ayuda a abrir nuestra visión que tenemos del mundo y cómo nos posicionamos nosotras, cuál es nuestro papel y cómo podemos actuar en el mundo que nos rodea. En este caso, la academia, nuestra hermosa y preciosa academia que tanto rige, pero nos ayuda también a discutir sobre todos estos temas que son relevantes en cuanto a nuestra formación. Muchas gracias, Dani, por esta segunda invitación a formar parte de este programa y te invité precisamente pensando en cómo nos transformamos de estudiantes y pasamos a las licenciaturas, pero también en el estudio de posgrado cuando nos enfrentamos, ya lo decías, a esta academia que nos forma, pero también en la que ahora nos podemos nosotras mismas transformar. Entonces, me gustaría pensar un poco y que pensemos y planteemos a nuestra auditoria de cuáles serían nuestros temas, cuáles son tus temas, los que te han seducido, los que te han conmovido, los que nos motivan o impulsan a este seguir aprendiendo, discutiendo, pero además ahora con este plus sobre investigar respecto de las mujeres y luego trasciende un poquito más y encontramos la perspectiva de género y no solo son mujeres, sino esta trascendencia en cómo participan los hombres, cómo participan las mujeres en esta construcción de conocimientos. Como le decía a la maestra Carolina, dije, ¿qué pregunta? Es muy profunda, tal vez me tarde un poquito. Claro, tienes todo el tiempo. Tengo más o menos todo el tiempo del mundo. Sí. Bueno, yo soy licenciada en interpretación pianística por parte de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y cursé mi iniciación musical desde muy pequeñita en el ciclo de iniciación musical de la UAP. Posteriormente me formé en el nivel básico y técnico en la Escuela Superior de Música. Así que tengo bastante experiencia en cuanto a cómo se vive como mujer, música, intérprete en esos ambientes académicos. Y pues yo siempre he estado muy agradecida con la academia por toda la formación que me ha dado como intérprete y todos los conocimientos acerca de miles de compositores que adoro. Y cuando salgo de la licenciatura, justo gracias a la pandemia, el COVID, me empiezo a adentrar en otro tipo de cuestiones como es el cine o la pintura, la fotografía, también gracias a mi profesora, la doctora Farisa Chivirova. Y he ahí mi interés cuando veo este programa de la maestría en Estética y Arte que curso actualmente y cuando logro ingresar empieza a llegar, digamos, un tornado de cuestiones y críticas hacia la academia que yo antes no veía, desde cómo nos narra la academia y cómo esta forma, estas narrativas, nos hacen dirigirnos hacia ciertas acciones, hacer ciertas acciones que a veces no estamos del todo conscientes de cómo afectan nuestras acciones. Entonces vamos a ser un poco más específicos. Por ejemplo, yo en mi programa de formación musical la mayoría eran hombres y a veces como que entraba la duda de si existían compositoras mujeres. Y por eso mismo ya en mi último año de licenciatura empecé a investigar cuáles eran estas mujeres compositoras que influían en mi vida. Entre ellas, pues, está Gabriela Ortiz, actualmente acaba de ingresar en el Colegio Nacional, y Gabriela Ortiz y Georgina Derbez. Es que ambas tienen, inician con G. Y ya al ingresar a la, digamos, otra academia que es de estética en la Facultad de Filosofía y Letras, me ayudaron mucho con este programa de Historia del Arte, pues, obviamente, te tienes que formar, y tuvimos un breve recorrido que se encargó maravillosamente la doctora Fraile de proporcionarlo sobre lo que debes saber casi casi a nivel básico del arte, ¿no? ¿Cuáles son los artistas más importantes del neoclásico, del romanticismo, del impresionismo? Todas estas corrientes que debes de saber. Pero, igualmente, hasta ella lo decía, había como una falta de artistas mujeres. Pero, pues, ella nos daba lo que debíamos de saber. O sea, si tú como músico no sabes, vamos a decir, los tres grandes, ¿no? Bach, Mozart, Beethoven. Pero, a partir de ahí, en la misma academia te dicen, bueno, tú tienes toda la posibilidad de explorar. Te damos este programa básico, pero hay que entender que esa es la parte básica. También tenemos estos grandes artistas, Van Gogh, Dalí. Bueno, los conocemos, son importantes, tienen una gran cantidad de valor hacia la humanidad, pero también hay que entender que hay más. Y eso es lo importante que se ve en el programa de estética. Y con otras materias también empieza, hay instituciones. Es un gran programa. Sí, no lo dudo. Hay instituciones culturales, pero no solo cómo se forma una institución, sino cuáles son los ideales que puede construir esta misma institución, cómo uno se, en el museo, cuando experimenta el museo, qué es lo que está viendo. Y cómo la mirada forma también, cómo nos identificamos, por ejemplo, como mexicanos. Cómo estamos a través de estos espacios que de manera inconsciente no sabemos cómo influyen en nosotros. Lo voy a poner en un nivel más cercano, nuestro círculo familiar. ¿Cuánto influye en nosotros? Algunos somos más o menos conscientes. Cuando empiezo a ver las conductas que yo repito, por ejemplo, y porque creo que eso está bien. ¿Y por qué lo estoy repitiendo? ¿Por qué hay una reiteración de las conductas? Entonces, todo eso, digamos, se ve en instituciones, no tanto como qué es la institución, por ejemplo, qué es la UAP, o qué es una academia, como el Conservatorio Nacional de Música, sino que también hay otro tipo de instituciones que en primera instancia parecen invisibles, como lo es tan solo nuestro círculo familiar o de amigos. ¿Cómo todo eso influye en cómo actuamos? Por ejemplo, hablábamos de estas, que a veces podemos tener conductas violentas sin darnos cuenta, porque eso es lo normal. Eso es lo normal, pero no porque sea normal, significa que debemos de perpetuar eso. Entonces, volviendo con otro de los programas de las materias que ofrece la maestría, también está este replanteamiento de las narrativas. ¿Cuáles son las narrativas en las que estamos inmersos? Por ejemplo, yo estuve inmerso durante casi 20 años en una narrativa musical que decía que son los grandes compositores y que casi, casi fueron tocados por la luz divina y que gracias a eso, pues, eran los compositores. Pero también entender que el mismo compositor se encuentra inmerso, por ejemplo, en el mesianazgo. Hasta el propio Mozart necesitaba dinero. Y al necesitar y al hacer ese tipo de cosas a través, por ejemplo, de que necesitan una paga, entonces crean obras que también tienen influencia del poder. Por ejemplo, en un texto decían que en la pintura, cuando pintaban, por ejemplo, un clavecín, ya era muestra de que el mismo instrumento era poder. Porque no todos podían tener un clavecín. Entonces, a través de las artes, del cine, la fotografía, la música, hay también estas influencias de poder que nosotros decimos, no, pues, es que, pues, me gusta la música. No, y cuando leemos algunas pinturas, si no tenemos este contexto, precisamente no sabemos de qué nos están hablando, a quién están representando, o cómo los artistas están dejando parte de lo que ellos están observando de la cultura en la que están viviendo, ¿no? Sí, y no solo que hagan una abstracción de la cultura, sino que al formarse la obra, uno justo va a pensar, ah, es que eso refleja la cultura que se vivía en el siglo XVIII. Pero no solo eso, es lo que querían en el siglo XVIII que perdurara. O sea, cuál es la construcción de identidad que se hace a partir de lo que vemos en la pintura. No es de, ah, eso es lo que refleja, y pues, eso es como lo normal. Y no se trata de eso, sino cómo en el poder se forma un tipo de discurso y cuando uno está inmerso en esas imágenes, de repente empieza a pensar de esa forma. Ah, qué interesante, sí, claro. Vamos a decir, este, por ejemplo, el movimiento que más me gusta mencionar es el del muralismo mexicano. Y cómo había pensado Vasconcelos en esta unicidad nacional. Pero eso provocó, por ejemplo, que se eliminaran ciertas lenguas indígenas, que se preponderara, que se hablara español, porque todos tienen que estar incluidos. Todos estemos incluidos. Pero eso quita la parte heterogénea que tenemos en la población mexicana. Y a través del muralismo, tenían este discurso de, miren, el indígena, el trabajador, pero por el otro lado, seguían luchando por sus derechos. Entonces, eso no permitía ver, a veces, el muralismo mexicano, que ya podemos ver al tomar distancia de esa obra. Y no se está diciendo que sea un mal movimiento, que pierda calidad. Es, de hecho, reconocido internacionalmente el muralismo mexicano. Pero, ¿cuáles son los otros discursos que no vemos? Y el otro discurso era que no estaban tratando bien en los indígenas y apenas están, aunque ya tienen derechos legales, ya tienen el papel que los respalda, siguen algunos sin poder, pues, ejercer su derecho, por ejemplo. Y el muralismo mexicano nos daba otra idea completamente distinta. A eso me refiero que no está reflejando la sociedad. El muralismo mexicano para nada no reflejaba lo que estaban viviendo los indígenas del siglo XX. Pero sí refleja un movimiento institucional. Por ejemplo, ¿hacia dónde se quería dirigir todo este movimiento? ¿Qué es lo que quería forjar? Y que sigue presente aún en nuestros días con las grandes obras mexicanas que unen tanto la academia con la parte folclórica. Ahorita me recordaste, es un libro, se titula El macho y el machismo en México. Se los dejo de tarea, si por ahí lo busca. Este, pues, nos habla precisamente ahora con este corte que nos hablas de las pinturas, el muralismo, pero este libro nos habla de cómo se fue construyendo una imagen del mexicano post-revolución en donde el mexicano, el estereotipo básico era el charro. Pero, ¿cómo se llegó a ese charro? Había todavía una cultura previa que manejaban los sombreros de a la ancha, el vestuario, pero también cómo precisamente hay una carga violenta sobre las personas, sobre lo que no están representando este ideal. Entonces, yo les sugiero que busquen este libro, El macho y el machismo en México. Es un buen libro donde podemos encontrar estas referencias, pero también pensar un poquito también en la perspectiva de género planteada desde la academia. Porque sí, precisamente, esas son las metodologías de investigación nos ayudan a poder evidenciar que efectivamente nuestra construcción, lo que nosotros creemos que es normal, es una construcción de diferentes contextos. No, y para entender que hay una construcción que forma y no tanto que representa, yo tardé mucho tiempo, ¿no? O sea, estoy, si lo resumo, pero estoy como un año luchando también con mis propios preceptos acerca de, por ejemplo, qué es la propia música. Por ejemplo, se consideraba, hubo un debate antes de la musicología que la música absoluta es solo aquella que la música tiene estas formas y se puede, no necesita de otras artes, de la literatura o del teatro y la danza, porque por sí sola expresa. Pero por más que exprese por sí sola, ya otros estetas y otros musicólogos, pues está llena de significados. Entonces, yo siempre digo, tan, ti, tin, tan, tan, ¿no? Ese es como el superfinal mexicano que tenemos en las obras. O tenemos otros ritmos, por ejemplo, ta, 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 ta. Eso es muy mexicano. Estamos totalmente inmersos de sonidos que, tanto folclóricos como académicos, que se unen y llenan de significado la música. Entonces, la música no está separada de lo social. También puede formar cómo te auto percibes o qué es, cuál es tu rol, por ejemplo, como mujer. Entonces, todo eso es lo que todo esto me lo empecé a plantear realmente cuando entré a la maestría y no esperaba nada de eso. No, no esperaba entender que estamos inmersos en narrativas y, y este, digamos, despertar consciente y como que no era consciente porque uno cree que sí lo es. Y yo nada más esperaba como que buscar cuál es la relación entre la música y la imagen y me encuentro con que no puedo separarlo del ambiente social. Y que también has encontrado compositoras, ¿no? Cuando tú tenías como una mirada cercana a músicos, pero ahora encuentras a mujeres músicas, ¿no? Sí, ahorita actualmente hubo todo un tiempo que me encontraba con autores, investigadores, hombres, ni le he dado importancia realmente porque decía, lo que me importa es el tema, el título. Ajá. Y, este, yo decía, bueno, esta influencia que he tenido también en la maestría es obviamente parte de mi tutora. Sí. Y que de repente empecé a observar ya pasando el año como que estoy viendo autoras mujeres, pero no es como que ella me dijera, ah, vas a ver esta autora mujer. No. Era, aquí está el tema de interés y, y ya al final me daba cuenta que era una mujer. Y eso me recuerda a esta parte cuando el filósofo francés Deleuze menciona que aboga por una literatura menor a través de Kafka. ¿Y a qué se refiere con una literatura menor? No se refiere a que sea un arte bajo, sino un arte de la periferia o a través del lugar de enunciación es que nos muestran otro tipo de discursos que no podemos ver. Por ejemplo, va a ser totalmente diferente a alguien que ahorita hemos vivido todo lo del popo, ¿no? Sí. Conocemos al gran popo y todo lo que ha habido, lo que hemos vivido con la ceniza y todo eso, a alguien de Ciudad de México que no le ha tocado. Claro. Simplemente. O sea, puede hablar, tal vez, ah, sí, hubo ceniza, pero va a ser totalmente distinta la experiencia de alguien de Ciudad de México que de, que un poblano a través de lo que se ha vivido ahorita con el popo catépeta. Y esa es la diferencia. Por eso se aboga por una literatura menor a través de Kafka. No porque sea menor, sino al contrario, al ser de grupos minoritarios, nos abren toda una perspectiva mayor al mundo. Y de eso se trata cuando uno ve una investigadora mujer, te va a dar otra perspectiva totalmente distinta que probablemente una mirada masculina no hubiera abordado. Y hay temas muy concisos. Y es el planteamiento de la interseccionalidad. Esta interseccionalidad que busca una justicia epistémica de aquellos temas que no hacían, habían llegado a la universidad que pueden estar llegando en la actualidad. Justicia epistémica, te hablo de temas sobre pueblos originarios y además de que se hable de pueblos originarios también que dejemos que las personas participen, las personas protagonistas participen de esas investigaciones. Que se pueda dar voz y también que se hable de estas temáticas. Y desde este punto de vista también está como que esta onda de conocimiento en donde se van atravesando eso que tú mencionas sobre filosofías menores, pero esto que nos alcanza sobre hacer visible la realidad de las otras personas. Desde su lugar de origen, su edad, su situación civil y muchísimas tantas otras realidades. Pero ahora ya que más o menos entendimos cuáles han sido estos tus impulsos en la maestría y cómo se han revelado uno a uno en tu carrera y en tu análisis. ¿Tú cómo consideras que estas estas nuevas herramientas que hemos obtenido en la preparación de tu posgrado y también un poco el mío, cómo esto sustenta lo que tanto se está solicitando desde a nivel nacional? Hablo de la Ley General de Educación Superior. Esta Ley General de Educación Superior habla en sus artículos 8, 10, 36 y 37 y 43 de la transversalidad de la perspectiva de género, de planes y programas de prevención y atención de la violencia. ¿Nosotros realmente estamos sumando en estas investigaciones con estos análisis con esta crítica a esa solicitud a nivel superior las investigaciones? ¿Qué es lo que estaríamos nosotras aquí aportando? En mi caso particular creo que sí se está logrando porque siempre digo por accidente pero obviamente me dirigí hacia eso por alguna razón. La obra que estoy trabajando es este se trata de una obra de música contemporánea académica que tiene dentro de ella el ensayo que es aparte de una compositora mexicana que es Gabriel Ortiz y dentro de la obra tiene el ensayo fotográfico Las Horas Negras de Patricia Aretzis y de nuevo otra mujer y dentro por así decirlo del ensayo fotográfico la documentación es acerca de las mujeres en la cárcel en la Ciudad de México en un periodo específico o sea la maternidad y hay toda y luego de repente yo que soy mujer sí, claro hago un o ese intento un análisis y una interpretación acerca de qué es lo que está pasando y por qué hubo un interés entre todas estas partes para entender eso que está pasando en este caso es este cómo hay una fragmentación social en diferentes sectores cómo se vive la maternidad y por qué pareciera que el lugar de enunciación correcto es a través de una perspectiva femenina entonces ahí está como todo el juego que hay que digamos en mi caso creo que lo estoy haciendo posible pero no fue debo de admitir por tratar de responder a esto que dice sobre la transversalidad sino que simplemente fue como mi tema de interés y creo que lo fue justamente por como decía de 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 con Kafka y la literatura menor desde mi lugar de enunciación por haber estado formada en la música por de repente interés bueno ya vi muchos hombres en toda mi vida vamos a ver qué es lo que han hecho las mujeres compositoras parto de ahí porque porque mi interés también es la música tonal no solamente la tonal aunque me encanta y todos estos factores se van uniendo que es lo que ocasiona que también haya este tipo de perspectiva nueva y femenina pero por así decirlo accidente no muy entre comillas aunque no creo que todavía sea tal cual no creo que la orientación sea este como les decía en el 8 de marzo de que ahora vamos a poner puras autoras mujeres ahora puras compositoras mujeres sino entender bien cuáles son los valores de la obra que estamos investigando y no descartar y no tener tal vez algún alguna limitante de decir no como es investigadora mujer ni ni la voy a leer sino al contrario buscar cuáles son todas las perspectivas tanto femeninas masculinas y trans y y ver qué me pueden aportar entonces no tanto en lugar de enunciamiento no creo que sea así como por ser mujer ya tienes que leerla sino todo en general autoconciencia conciencia con las relaciones y como su perspectiva femenina puede aportarme no sólo que nosotros aportemos así que sea mujer y ya sino que sea toda una relación un devenir no y también poner la gama porque déjame decirte que en este año en abril de este año 2023 en la ley general de acceso a las mujeres una vida libre de violencia se estipula que todas las este instituciones de educación superior debe eliminar las imágenes estereotipadas y nosotras por ejemplo encontramos y nos dicen es que no hay información de las mujeres entonces ya con lo que tú has hecho el desarrollo de otras investigaciones pues ya saldrán estas otras formas de representación y ya se podrán eliminar estos estereotipos ¿no? de los programas y como tú dices no es que metamos a todas en el programa sino ocupemos lo que se está desarrollando lo que se está investigando y así ya tenemos para trabajar ¿no? porque decimos llegamos al al proceso de transformación de un programa y si nos dicen no es que no hay investigación si la hay si tenemos imágenes si tenemos como el acceso entonces podemos trabajar tampoco vamos a trabajar desde cero porque eso es importante ese es otro aporte de que nosotras como investigaciones con perjuicio de género investigaciones sobre las mujeres pues permitir que las imágenes vayan saliendo lo que sí no podemos y yo tengo como esa deuda es mujeres en la historia porque el año pasado trabajaba yo en la imagen de Malinche y desde esta mirada crítica bueno como Malinche ha ido evolucionando de ser un un acto de desprecio que te dijera Malinchista y ahora tenemos ya todo un concepto nuevo de lo que fue Malinali ¿no? una mujer que dentro de la conquista su participación permitió que sucediera lo que sucedió pero con una mirada bien inteligente una mujer este hecha en lenguas una mujer que participó de 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 la política del poder y olvidemos esta parte ¿no? porque tampoco es este precisamente Malinche la conquista y el querer cambiar una estructura social porque la conquista fue fruto de una realidad social de mucho mucho poder ¿no? y bueno pues así muchas gracias fue un gusto platicar contigo que nos llenaras de toda esta estos impulsos y este y nuevos temas y así hemos llegado al final de este programa les agradecemos mucho su compañía hasta pronto